Háblame, háblame, háblame el Señor al corazón, háblame, 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 quiero escuchar su voz. El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio, según San Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quien el Señor al llegar lo encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose le irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y lo encuentra así, bienaventurado ello. Palabra del Señor. Bien, como decían al inicio, hoy la iglesia ha puesto en este día, 22 de octubre, la fiesta de San Juan Pablo II. Y creo que todos más o menos conocemos un poco del Papa y cosas siempre que se resaltan de él es el detalle de cosas que fueron sus iniciativas dentro de la iglesia, como por ejemplo, tres cosas sobre todo, la jornada mundial de la juventud, esa reunión que se hace con los jóvenes cada cierto tiempo con el Papa en diversos lugares del mundo. También el encuentro mundial de las familias y sobre todo el hecho de que cambió un poco la visión del Papa, o sea, la visión que tenía la gente del Papa en la iglesia universal, porque era la idea de que, bueno, el Papa está allá en Roma, no sabe nada de nosotros, está por allá. Porque el Papa Juan Pablo II fue uno de los papás que más viajó por el mundo entero. Y mucha gente tuvo ese encuentro, digamos, directo con el Papa, de verlo, de participar en unas celebraciones con él o ese tipo de cosas. En cierta manera es una de las cosas que consiguió, digamos, que mucha gente tuviera gran cariño hacia San Juan Pablo II por el hecho de tener esa más cercanía. Y con la historia de los papás siempre se da, en la historia de la iglesia, el detalle que dio su cita siempre a los papás en el momento, para momentos adecuados. A Juan Pablo II le toca vivir cosas importantes. No sé si ustedes saben que él escribió cuando celebró el 50 aniversario de su sacerdocio. De ser sacerdote escribió un libro que se llama Don y Misterio, es un libro pequeño, donde él cuenta cómo fue su proceso de entrar al seminario, de la formación, de llegar a sacerdote, después de llegar a ser obispo. Y él cuenta cómo el tiempo del seminario le tocó precisamente entre la Segunda Guerra Mundial y después los tiempos del comunismo en Polonia. Y prácticamente tuvo que hacer su seminario trabajando en una fábrica, porque estaban prohibidos esos, y prácticamente su formación fue prácticamente clandestina. Incluso su ordenación fue prácticamente en privado, en secreto. Y todas esas cosas que después, ya después, siendo papa, todas las cosas que hizo para enfrentar esa ideología que manifiesta el comunismo, contraria a algo que también él resaltaba mucho, era su forma, que se notaba en sus cosas, en sus escritos, en su manera de ver las cosas. Una fuerte formación filosófica, sobre todo antropológica, de entender al hombre, también desde el punto de vista cristiano. Que de ahí, todos los aportes que hizo a diferentes cosas, también con relación a los escritos que hizo a diferentes cosas, sobre todo en la familia, la vida, y una serie de cosas más. A lo largo de su pontificada hay muchas, hay unas famosas catequesis sobre la teología del cuerpo, que habla mucho de esa visión cristiana de la sexualidad, de la familia, del matrimonio, de muchas cosas. Aparte, también se recuerdan en el año 2000, que fue otro jubileo, como el que vamos a celebrar el año que viene. Y con preparación a ese jubileo, el papa hizo una serie de catequesis hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entre los años 98, 99 y 2000. Todos un año entero hablando sobre Dios Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Una serie de cosas que quedan en lo que se llama el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia y todos los aportes de él. Y también algo característico suyo, esa devoción a la Virgen María. Otra de las cosas que se recuerda del papa es ese atentado que le hicieron, creo que era 70 y no, 80 y pico, no me acuerdo. Pero era, fue el día que lo intentaron matar, el día de la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Y por eso que esa bala, porque le llegaron a dar el balazo. Esa bala que le sacaron del cuerpo, hay una que, no me acuerdo si eran una o varias, pero hay una que está en la Santuario de Fátima, en Portugal, la corona que tiene la Virgen, ahí está la bala. Y entonces, son muchos detalles, ¿no? De la vida de él, lo importante es, como decía Dios, suscita siempre personas, para los momentos importantes de la iglesia también, que dan respuesta. A lo hacían no solamente él, sino muchos otros papas. Y en ese sentido, recordar siempre la vida de aquellos que Dios pone como pastores. Al frente de su iglesia siempre es también imagen de ese acompañamiento que Dios hace a cada uno de nosotros. Hoy, en la lectura que escuchamos, ya está concluyendo el año litúrgico. Estamos ya en la semana 30, o 29, como era, 29 del tiempo ordinario, que llega a 34, ya. Cuando comienza a terminar el año litúrgico, comienzan a aparecer estas lecturas que tienen un carácter escatológico, que nos hablan del fin del mundo, de la vida eterna, todo ese tipo de cosas. Por eso está el Evangelio de hoy que invita a tenerlas, estar preparado, tenga enseñada su cintura, encendidas las lámparas, esperando al Señor que vuelva. Y cuando vuelva, dice, se sentará a la mesa y les irá sirviendo. Muchas veces Jesucristo presentó esa imagen, precisamente, al Reino de los Cielos como un banquete, una fiesta, un elemento alegre de compartir. Pero en ese detalle también está, en vez de los siervos servir al Señor, el Señor que sí hace un servicio a sus siervos. Como decía, precisamente, el Evangelio del domingo pasado, Jesucristo, no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y también nos recuerda esto el Señor en este día, esa salvación que Dios hace realidad a través de Jesucristo y también a través de su Iglesia. Y como decía, al recordar al Papa Juan Pablo II, también a través de todas aquellas personas que Dios ha suscitado en medio de su Iglesia, en los tiempos concretos, para que su Iglesia persevere, para que se mantenga, como dice la teología, en la ortodoxia, es decir, en la sana doctrina, en la verdad de la fe. Y siempre la figura del Papa es importante en ese sentido porque representa precisamente esa unidad de la Iglesia siguiendo a Cristo. Que así sea.